El 2020 se caracterizó por una gran inestabilidad del tipo de cambio del dólar, pero estos dos meses de 2021, ¿hay una Pax cambiaria? ¿Hay una gran tranquilidad en la City porteña? ¿Cuáles son los motivos de esta tranquilidad aparente, sobre todo del dólar oficial? Vamos a repasar cómo cerraron las diferentes vertientes del dólar hoy en la City porteña. El dólar oficial a 94,25 con gran estabilidad en los últimos días. Atención con esta diferencia entre el dólar blue y el solidario. El blue, el ilegal, paralelo como se lo quiera llamar, a 147 por debajo del solidario, que es el oficial, más los impuestos del Gobierno Nacional, que cerró a 155,51, muy por lejos del pico de octubre pasado, que rozó los 195 pesos el dólar blue. Vamos a analizar esta supuesta Pax cambiaria con Florencia Gutiérrez, analista económica del Centro de Economía Política, el CEPA. En la Argentina, Florencia, muy buenas tardes. ¿Hay una Pax cambiaria o el Gobierno está frenando el tipo de cambio oficial pensando en las elecciones? No, a ver, hay una realidad. La realidad es que la diferencia entre los dólares, el dólar ilegal y el dólar financiero, ya no es la que era cuando estábamos hablando en el mes de octubre. Como vos recién decías, los meses previos que fueron mucho más tormentosos, si queremos. Acá, para mí, por lo menos hay que ver tres cosas bastante generales que tienen que ver con el descenso de los dólares, el dólar ilegal y los dólares financieros. Y para mí, primero voy a arrancar por la principal, si se quiere o la que yo creo que es la más importante. ¿Qué pasaba en octubre? Recordemos que en octubre se auguraba que el dólar iba a ser un dólar mucho más alto, ¿no? Cuando uno escuchaba análisis económicos o alzanalistas, quizás con cierta visión sesgada o poco objetiva, preveían que el dólar iba a estar más alto. Entonces generaba en torno a todo eso cierta expectativa de evaluación. Errónea, porque el dólar estaba competitivo en su momento, ¿no? Y de hecho, el Gobierno Nacional decía que el dólar estaba competitivo y que se iba a mantener y pudo lograr mantener ese escenario de pase igual. Mostrar un sustento en la premisa de que no se iba a devaluar. En ese escenario, digo, lo que se pudo hacer es conducir esas expectativas de devaluación que ahora ya son muchas menores a las que eran en octubre. Pues también hay que ver qué pasa desde la parte más técnica, si se quiere. Que es, hay un arbitraje que se está haciendo entre el dólar ilegal y el dólar MEP, que está funcionando y que también sirve para que, o que tiran para abajo o achican las brechas, las diferencias entre los dólares, sobre todo el ilegal y los financieros. Y una tercera pata, que son las intervenciones oficiales que se están haciendo a través de algunos instrumentos que son atractivos para descomprimir, digamos, la demanda de dólares. Creo que todo ese combo logró que hoy estemos hablando de cierta tranquilidad cambiaria en estos últimos días y en estos últimos meses. Florencia, teniendo en cuenta que el dólar blue está más económico que el solidario, pensando que quizás se abran las fronteras, que los argentinos empiecen nuevamente a viajar al exterior. ¿Es posible que haya un corrimiento de la compra del solidario y nuevamente inflar al dólar blue? Disculpa, te escuché un poquito cortado. No, me refería a si puede haber un corrimiento, teniendo en cuenta que es más económico el dólar blue que el solidario, pasar la compra hacia la idealidad, obviamente inflar nuevamente el blue. Bien, tenemos un poquito de dificultades con el sonido con Florencia Gutiérrez, repasando estos números, teniendo en cuenta una supuesta PAX cambiaria y el dato fundamental que tiene que ver con el presupuesto 2021, lo que establece el presupuesto de Martín Guzmán, 102 pesos. Hoy estamos con 95 pesos del dólar oficial. Vamos a ver si podemos llegar a esas proyecciones según lo que estipula el Gobierno Nacional.